Ante crisis carcelaria, senadores piden que el INPEC sea liquidado. Hay que liquidarlo porque para nadie es un secreto que el INPEC no ha servido. Proyecto de ley pretende que se resocialice a los jóvenes delincuentes antes que aumentar las penas. Autoridades dicen que las cifras han disminuido, el senador opina lo contrario. Está creciendo los delitos cometidos por menores y hay personas que creen que es castigándolo más. No. Para evacuar más de 17 mil procesos laborales, senador Mauricio Liscano propone crear cuatro salas de descongesión en la Corte Suprema. ¿Cuántos pensionados hoy no se mueren antes de recibir su pensión? ¿Cuántas personas no ven reajustado su salario? Frente a las últimas declaraciones de las FARC, senadores aseguran que hay que creerle es al gobierno. Los están negociando y se tienen que meter en el marco jurídico. No va a haber proceso de paz y de entrega de armas. En Paracontar, el senador Jimmy Chamorro habla de la presencia de las fuerzas militares en la mesa de negociación con las FARC. La participación de la fuerza pública activa en dicho proceso, no como facilitadores, sino como asesores. Espere los detalles del proyecto de ley de equilibrio de poderes presentado por el gobierno. Esta es una reforma de ajuste institucional en Colombia. Es una reforma de equilibrio de los poderes públicos. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Ante la crisis que afronta el sistema penitenciario colombiano, desde el Senado se planteó la necesidad de liquidar el INPEC y que otra entidad se haga cargo de solucionar la crisis carcelaria, Jair. El debate sobre esta situación que afronta en las cárceles del país se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado, donde estuvo nuestro periodista Carlos Higuita. El hacinamiento que hoy llega al 53% y algunos hechos de corrupción al interior del INPEC fue el detonante para plantear su liquidación. Pero hay que liquidarlo porque para nadie es un secreto que el INPEC no ha servido. Y recuerda usted que hasta hace unos dos o tres años teníamos graves problemas de corrupción, de cómo se manejan los precios. Eso salió mal y eso hay que acabar. Según los senadores no es posible que una entidad como el INPEC pueda funcionar con 57 sindicatos, por eso piden decretar la emergencia social. No podemos olvidarnos de esos seres humanos que están durmiendo en los pasillos, tirados en el piso. Es una cosa que nos tiene que doler a todos, hay que resolver esa situación, son seres humanos. Para el senador Jaime Amin de la oposición, adicional a las 138 cárceles ya existentes, se hace necesaria la construcción de megacárceles para descongestionar los penales. Que puedan albergar a un número mínimo de 5 mil reclusos en las diferentes zonas del país, por lo menos unas 4 o 5 en los próximos 24 meses. Por su parte, el ministro de Justicia se comprometió a gestionar 90 mil millones de pesos para crear 1.500 cupos carcelarios en los próximos cuatro años. Desde el partido de la U se plantea ahora un proyecto para que se resocialice a los jóvenes delincuentes para evitar que siga creciendo el número de ellos en las cárceles. De acuerdo con el senador Ángel Custodio Cabrera, en el 2007 hubo un registro de 4.018 jóvenes detenidos y a la fecha hay un aumento de 33.496. Están creciendo los delitos cometidos por menores y hay personas que creen que es castigándolo más. No, los procesos de resocialización no están funcionando. Según la Policía Nacional, las capitales más afectadas por actos delictivos ocasionados por la población adolescente en Colombia son Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, donde se ha reducido cifra de estos hechos. Hurto en todas sus modalidades, porte, fabricación y tenencia de armas de fuego y estupefacienda. Tenemos la reducción más importante que es el 19.7% de todos estos delitos. El proyecto de ley pretende que las sanciones de adolescentes se concentren en lo pedagógico y resocializador por encima de lo punitivo. El menor tiene que tener las ventajas, por ejemplo, de colaborar con la justicia. Segundo, si es un menor desmovilizado, que se le apliquen los beneficios de la ley como una persona que está, por ejemplo, en un grupo armado. Un proyecto del senador Mauricio Boliscano pretende descongestionar la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, asfixiada hoy con más de 16.000 procesos. La iniciativa plantea crear tres salas adicionales para sacar adelante los procesos. En este momento estamos conociendo recursos de casación o evacuando los recursos de casación que ingresaron en el año 2008 y 2009. Según el presidente de la Corte Suprema, este es el tiempo que tarda un proceso laboral en ese alto tribunal. Para el magistrado Rigoberto Echeverry, este represamiento afecta a los colombianos más vulnerables. Esa cantidad de procesos, por ahí el 80% se refieren a pensiones de invalidez, de sobrevivientes, de vejez. El senador Liscano explicó que cada magistrado es ponente de alrededor de 1.200 providencias y que su proyecto será por un tiempo transitorio de ocho años, tiempo en el cual se espera reducir esos niveles de congestión. ¿Cuántos pensionados hoy no se mueren antes de recibir su pensión? ¿Cuántas personas no ven reajustado su salario? O una pensión de sobreviviente que se muere el cónyuge y la mujer se muere esperando su pensión. 17.000 procesos laborales. Por su parte, el presidente del Congreso, José David Námez, se comprometió a gestionar mayores recursos para la justicia ante el Ministerio de Hacienda. La principal reforma que necesitan los colombianos es que a su justicia se le asignen los dineros necesarios para poder descongestionarla. Cada año, en promedio, ingresan a la sala laboral de la Corte más de 5.000 procesos. El gobierno radicó ante el Congreso la reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional que se debatirá en las comisiones primeras constitucionales. En NS Noticias les contamos de qué se trata este proyecto. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró que esta no es una reforma política, no es una reforma a la justicia y tampoco es una reforma al sistema electoral. Esta es una reforma de ajuste institucional en Colombia. Es una reforma de equilibrio de los poderes públicos que va a permitir un mejor funcionamiento de la democracia colombiana y de nuestra institucionalidad. El proyecto contempla aspectos tan importantes como los siguientes. Eliminar la reelección para todos los altos cargos del Estado, empezando por el presidente de la República, con un periodo que quedará de cuatro años. También se cambia el mecanismo de selección de la terna del Procurador y del Contralor General de la República. Garantizar que todos los departamentos del país tengan representación en el Senado, eliminar el voto preferente. Creo que también el tema de la creación del Tribunal de Aforados para garantizar que haya una investigación efectiva a los altos funcionarios del Estado. Esta reforma constitucional contiene 31 artículos, debe tramitarse en ocho debates y se aprobaría en segunda vuelta con mayoría absoluta. Senadores de la Unidad Nacional resaltaron los avances del proceso de paz y sostuvieron que se está en un momento clave para lograr la reconciliación nacional. El senador Germán Barón dijo que este es un proceso histórico y que nunca antes se había avanzado tanto en el camino hacia la paz. Hemos venido avanzando de manera eficaz. El hecho de que reconozcan a las víctimas, que reconozcan la comisión de ciertos hechos que han afectado a muchos colombianos es ya un gran avance. Sectores conservadores afirmaron que el pueblo colombiano debe creerle al gobierno y no a cada declaración de las FARC. Ellos están negociando y se tienen que se meter en el marco jurídico. No va a haber proceso de paz y de entrega de armas. Llámese dejación, llámese le entrega a un tercero, ya se le entrega a la ONU, a la Cruz Roja. Por su parte, desde el Centro Democrático cuestionaron las últimas declaraciones de la guerrilla y exigieron mayor compromiso frente a los puntos más críticos de la agenda de paz. Los temas de la negociación son la entrega de armas, que tiene que ser entrega y no dejación. Son las garantías para la no repetición, son las posibilidades reales de que las FARC pida perdón y entregue el dinero que ha acumulado del narcotráfico, del secuestro y de la extracción para reparar a las víctimas. Y precisamente sobre los diálogos de paz, nuestra directora Azucena Líbano habló con el senador del partido de la U, Jimmy Chamorro. Hoy en Para Contar estamos con el presidente de la Comisión Segunda, el senador Jimmy Chamorro, para hablar de los temas que está debatiendo esta comisión, pero además de los más importantes a nivel nacional. Por supuesto, en este momento, el tema de la paz. Senador Chamorro, bienvenido a Noticiero del Senado. Muy complacido de poder estar aquí. Se reanudaron los diálogos con el gobierno. ¿Cómo ve la Comisión Segunda, usted como presidente, en este momento la participación, por ejemplo, de las fuerzas militares en los diálogos con las FARC? La unidad nacional ve con muy buenos ojos la participación de la fuerza pública activa en dicho proceso, no como facilitadores, sino como asesores. Es una tarea que es compleja, que es difícil, que debe manejarse con profesionalismo. Este comando especial, este comando de transición en cabeza del general Flores, le da altura a las fuerzas militares. Bueno, senador, hay muchas voces en el Senado que no hay el suficiente recurso o dinero para el postconflicto. ¿Eso es así? Estoy seguro que sí, que sí tiene que haber recursos, no solamente por parte de los colombianos, no solamente recursos actuales. Se tienen que generar nuevos recursos, recursos frescos. Pero es ahí donde necesitamos también de la comunidad internacional. El presidente Santos ha sido un hombre que ha enfatizado las relaciones internacionales como el que más en los últimos 20 años. Tiene unos excelentes vínculos. Le ha abierto las puertas a Colombia, a la comunidad internacional, como ningún presidente lo ha hecho en las últimas dos décadas. Bueno, senador, otro de los temas fundamentales y que se trató en la comisión segunda es el relacionado con Venezuela y la deuda que tiene con los exportadores colombianos. ¿Qué va a pasar con ese tema que además ya viene de hace mucho tiempo? Bueno, tenemos ahí una deuda que data de más de cinco años. Exportadores colombianos basados en unas reglas del juego, basados en un marco jurídico, en una seguridad jurídica que se tenía con Venezuela, ya han acabado unos negocios. Y por eso le solicitamos a la ministra que nos diga qué acciones está tomando el gobierno al respecto. A lo cual el gobierno ha anunciado que hay unos acuerdos, que hay unas buenas relaciones con Venezuela, que van a pagar, que hay unos términos, que hay unos plazos para ello. Pero esto es algo a lo que hemos venido esperando durante los últimos dos años y nada ha pasado. Bueno, senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Noticiero del Senado. Ustedes muy amables. Soy Azucena Llébano. La próxima semana, más temas para contar. En otras noticias, el caso SaludCop, intervenido por el gobierno, fue tema de debate en la plenaria del Senado. Los citantes al mismo fueron los senadores Jorge Robledo y Juan Manuel Corzo. El senador Jorge Robledo denunció que el gobierno quiere que se anule el fallo de la Contraloría que ordena que SaludCop devuelva 1.4 billones de pesos, los cuales fueron desviados. El gobierno, a través del interventor, sigue tomando recursos de la salud para que SaludCop invierta en cosas que no debe invertir porque es ilegal hacerlo. Por su parte, el superintendente de salud, Gustavo Morales, destacó la importancia de la intervención de la EPS desde mayo de 2011. El hecho de la intervención y las medidas que se han tomado con la misma han permitido mantener el buque a flote. Es una entidad que hace más de 20 millones de actividades de salud al día, atiende a cerca de 5 millones de afiliados. Además de los problemas con SaludCop, también fue tema de debate la crisis que vive actualmente el sector salud. Estamos frente a un genocidio por el tema, por decirlo así, de los intereses financieros o de los que han manejado la salud en Colombia, debidas que no debieron haberse muerto por falta de atención, por falta de medicamentos. El gobierno reconoció que SaludCop no está exenta de problemas, pero reiteró que es un excelente pagador. Y en NS Noticias le preguntamos a los ciudadanos en qué se debe invertir en salud. Estas fueron sus respuestas. Los colombianos se quejan del mal servicio de salud que tiene el país, por eso el Legislativo tiene una tarea muy grande en este periodo y es sacar adelante la reforma. En este noticias quiso preguntarle a los ciudadanos en qué se debería destinar el presupuesto para mejorar el servicio. Estas fueron sus respuestas. Medicinas que son muy escasas para las personas que tienen enfermedades terminales. Los ingresos de los médicos, de los enfermeros graduados, de los técnicos en salud, es definitivo. Entonces sería bueno invertir en salarios, en instalaciones, en medicamentos que no cubre el POS, porque ahorita que a todos mandan esa acetaminofén. ¿Qué más? En las vacunas que no cubre el POS, como la de sarampión, meningococo. En las urgencias, pues a veces uno espera y espera y no lo atienden. Los médicos, usted con cualquier EPS o lo que tenga de salud, va a pedir una cita y se la dan para dos, tres meses. Manejarse toda la parte de prevención, porque estamos muy centrados en todo lo que es la parte curativa y no debe ser así. El Observatorio Nacional de Salud rindió un informe en el Senado sobre muertes evitables. El debate se desarrolló en la Comisión Séptima, donde se determinó, entre otras cosas, que las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en el país. Según el informe, las cifras han disminuido. Puede ser que esté mejorando en sus índices, como en línea general estamos observando, pero hay otros casos que también presentan unos niveles muy críticos. Entre los casos que más ocasionan muertes evitables en el país, según este informe del Observatorio Nacional de Salud, se encontraron. Las enfermedades cardiovasculares, las lesiones interpersonales y las neoplasias. Sin embargo, para los senadores Ospina y Delgado, otras causas de muertes como el embarazo a tempranedad y la desnutrición deberían ser incluidas dentro de este informe. Y Colombia tiene un indicador de una muerte de mujer embarazada diaria. Ese es un indicador que tiene que ser superado y donde el conjunto de la sociedad debe trabajar. Debemos trasladar los ojos del gobierno y de todo el Estado a la Guajira, al Chocó, a la Amazonía. Acabar con los cobros excesivos por la reconexión de servicios públicos es un propósito del senador Mauricio Aguilar, quien insiste en que la ley 142 de servicios públicos requiere una reforma que proteja los derechos de los usuarios. Para el senador Mauricio Aguilar, las empresas prestadoras de servicios públicos no deberían cobrar reconexión. Aquí lo que la empresa tiene que garantizar es la prestación a buena cobertura y que si hay cobros de reconexión es ya debido a después de dos o tres meses que el usuario no haya pagado. Para él esto es un abuso y un atropello para el bolsillo de los usuarios. Hace poco una empresa en Santander estaba cobrando también otras, unas pólizas exequiales que también no tienen que ver nada con la buena prestación del servicio. Por eso es urgente una reestructuración. En la cual podamos no solo seguir trabajando en la cobertura, en la calidad, en la buena prestación, sino que cada día hayan empresas más competentes, certificadas en lo que es la buena calidad. El Senado aprobó en las últimas horas el proyecto de ley de inclusión financiera. Esto abre la posibilidad para que unos 20 millones de colombianos accedan más fácilmente a créditos y otros servicios financieros a costos muy bajos. La nueva herramienta legal permitirá que nuevas entidades ofrezcan servicios de pagos, giros, transferencias, recaudo y ahorro a menor costo en todas las regiones del país. Van a tener la alternativa de tener también quien les capte y quien les gire recursos a través de instituciones nuevas mucho más simplificadas. El servicio de giro será el que mayor beneficio tendrá respecto al pago de la comisión. Un giro por una de estas entidades habilitadas entre un peso y 50 mil pesos está costando alrededor de 8 mil 400 pesos. Eso es aproximadamente un 18.8% de comisión. Se nos antoja que es lamentablemente muy alto. Con esta nueva figura la pretensión es que se bajen estos costos. Además, los colombianos podrán abrir cuentas sin necesidad de depósito mínimo y algunas transacciones estarán exentas del 4 por mil. El proyecto pasó a conciliación y luego irá a sanción presidencial. Sigue la preocupación por el uso de la tecnología Star por parte de las compañías petroleras. La comisión quinta citó a debate a altos funcionarios del gobierno para que respondan por los posibles daños ambientales. Al debate asistieron el ministro de Minas y Energía y el presidente de Ecopetrol, quienes coinciden que al implementar nuevas tecnologías como Al-Star pueden presentarse ciertos efectos. Es claro que cuando se está haciendo una prueba piloto del máximo de una tecnología como esta, se pueden presentar ciertos efectos. Quedó claro que se hizo un proyecto piloto de evaluación, el proyecto piloto tuvo unas conclusiones técnicas, hay unas diferencias de opinión entre las partes, pero lo importante es que la discusión técnica no se ha cerrado completamente, se va a cerrar muy pronto. Los senadores Jorge Robledo y Marixa Martínez, quienes lideraron este debate, no quedaron conformes con las respuestas del gobierno. Sabemos que en los llanos orientales no ha habido sismos nunca, porque la geología no da para que haya sismo. Se percibe uno que a la gente le estorba el tema ambiental, pues con el tiempo no nos va a estorbar, porque el costo para el país es supremamente alto. Yo sí prefiero una legislación que cobra lo justo, que nuestros recursos los preserva. Por lo pronto los senadores esperan que el debate no quede ahí y que se tomen decisiones que realmente eviten estos daños al medio ambiente. El secretario general del Senado, Gregorio Elhash, fue postulado en plenaria y elegido por unanimidad para representar al Congreso de la República ante la Comisión de Ordenamiento Territorial Estatal. El secretario general del Congreso resaltó los aspectos más importantes que desarrollará la comisión. Diseñar las políticas públicas más importantes que permitan aplicar con éxito todos los mandatos de la Constitución de 91, de la propia ley orgánica y de leyes sectoriales como las de distritos, de áreas metropolitanas, de municipios y de departamentos. Según Gregorio Elhash, los objetivos que plantea la comisión son aptos para que la regla estatal se ajuste cada vez más al diseño que hizo la Constitución. Dar cumplimiento al título 11 de la Constitución Política que se refiere a la organización territorial del Estado, dar aplicación cumplida y eficaz de las leyes que regulan el tema de ordenamiento territorial y continuar desarrollando algunos mandatos constitucionales. Tras la reciente polémica por el estado de caballos cocheros en Cartagena, senadores oriundos de esa ciudad se sumaron al llamado para que las autoridades locales tengan más firmeza a la hora de aplicar las normas vigentes sobre esta actividad turística en la heroica. Las autoridades de Cartagena tienen que actuar con toda firmeza sobre los propietarios de los coches, inclusive los propios cocheros. Los cocheros hacen parte de nuestra cultura, pero es necesario reglamentarlos para que los animales tengan un trato digno. Pienso que hay muchísimo por trabajar, especialmente en legislación, frente al derecho que tienen los animales, frente al respeto que se merecen los animales. A continuación, otros temas de importancia que se desarrollaron en el Senado de la República. Aquí está, Momentos Legislativos. El próximo jueves en Barranquilla se reunirá la Comisión Cuarta del Senado, presidida por el senador Arturo Chart, para revisar las principales problemáticas de la ciudad. En el cual vamos a analizar en qué estado se encuentran las obras importantes de Barranquilla, como los avances que se han hecho en la Circunvalar, lo de la carrera 38, el tema de la doble calzada Barranquilla-Cartagena. El senador Iván Duque del Centro Democrático radicó dos proyectos y comisión tercera encaminados a realizar un análisis y un seguimiento a la financiación del presupuesto de la nación. Lo primero que queremos plantear es un análisis técnico sobre la situación macroeconómica del país y segundo, analizar cómo está presentado, estructurado y financiado el presupuesto nacional. Una delegación de Taiwán llega a Colombia con el fin de mostrar su cultura y tradición en un evento que se llevará a cabo en el Camarín del Carmen, liderado por el embajador Valentino Yisen Tang. Para hacer un intercambio entre el pueblo colombiano y taiwaneses, a través de esta visita, de dos presentaciones gratuitas, para tener conocimientos sobre la cultura de Taiwán. Los gremios y dirigentes regionales de Santander rendieron un homenaje en Bucaramanga al primer vicepresidente del Senado, Jaime Durán Barrera, por alcanzar esa dignidad. Bucaramanga tiene un proceso de valorización que fue decidido desfavorablemente para la ciudad y hay un vacío, digamos, en el sentido que faltan unos recursos para la ciudad. Los artistas colombianos como los Zuleta estuvieron de gira en Estados Unidos y dejaron en alto el nombre de nuestro país. Uno de sus representantes estuvo en el Senado para contar las buenas nuevas. Haciéndole llegar nuestra música vallenata a todos los latinos, a todos los colombianos que se encuentran en ese país, pues la verdad que nos acogieron con mucho cariño y queremos volver allá nuevamente. Muy bien, y a continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué opina de la propuesta de Ciudades 24 Horas para Comercio y Entidades del Estado? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba, seamos realista 4. Esto es excelente idea para erradicar el desempleo. Además ayudará en algo, a que sea más segura al estar todo el tiempo despiertos. Arroba, Guerrero Reyes B. No creo que las ciudades de Colombia estén aptas para comercio de 24 horas, ya que no se ofrecen garantías de seguridad. Arroba, laurenao 3007. Me parece fatal y desgastante. Solo los policías deberían estar 24 horas velando por la seguridad de todos. Participe en el sondeo semanal. ¿En qué se deberían invertir los recursos de la salud? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Ahora a lo que dicen los senadores en la red. Arroba, Mauricio Liscano. Un homenaje a los seres humanos que con su trabajo dignifican la patria celebrando el Día del Campesino. Arroba, Alex López Maya. Qué bonito que nuestros ciclistas nos hagan llorar de alegría por sus triunfos. Qué linda es Colombia. Qué orgullo tan grande. Felicitaciones. Arroba, Eugenio Prieto. Guillermo Gaviria. Un grande de Antioquia. Deja inconmensurable legado de ciudadano y empresario ejemplar. Donestidad y compromiso. Arroba, Arlen Casado. Senadora Casado citó a debate de control político por derrame de crudo en el Golfo de Morrosquillo. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Govco y en Twitter, arroba Senado Govco. Y mucho más información en la página web www.senado.gov.com. Y con esto llegamos al final de nuestro sistema informativo. Muchas gracias a todos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Somos NS Noticias.